Hoy en día, afortunadamente, tenemos un programa oficial organizado por el Departamento de Salud que invita a todas las personas a partir de los 50 años hasta los 69 a realizarse una prueba de detección de sangre oculta en heces. Esto lo que hace es detectar a aquellas personas que tienen pérdidas microscópicas de sangre que podemos detectar con un teste inmunológico cuantitativo en las heces y que nos dicen si tienen una lesión en el colon que, por tanto, pueda acabar siendo un cáncer. Y también detecta a aquellos que ya tienen el cáncer y que, por tanto, lo han desarrollado. En estos individuos es cuando hacemos una colonoscopia, que es la prueba que permite observar mediante un tubo flexible toda la pared del intestino, detectar estas lesiones y no solo detectarlas, sino también eliminarlas, resecarlas y evitar que progresen hasta hacer un cáncer. Por tanto, la prevención del cáncer del colon se basa fundamentalmente en la población general en esta prueba de sangre oculta en heces, que todo el mundo a partir de los 50 años, hoy en día la cobertura es universal, recibe esta carta de invitación en casa y os animamos a participar, no es una carta que haya que lanzar. Uno va a la farmacia, le dan la prueba de heces, le explican cómo hacerlo, se la hace en casa, la devuelve a la farmacia y el resultado se le comunica por teléfono si es positivo o negativo. Y en aquellos casos que es positivo, hacemos una colonoscopia en el hospital con sedación, con seguridad y una prueba controlada, con una visita en que se explica en qué consiste la prueba y miramos si hay lesiones. Por tanto, si la respuesta es si continuamos haciendo las pruebas, el programa continúa invitando al personal a hacer este programa que afortunadamente después de la época COVID paró durante unos meses pero que se ha vuelto a reiniciar. Gracias por ver el video.